¿Qué es la asunción de Margarita Vivar? Se dirigió a los presentes y dijo lo siguiente, entre ellos varios temas que tienen que ver con la asunción y varias políticas que se van a estar realizando a lo largo de esta gestión en cuanto a la provincia de Santa Cruz. Gabriel, el fin de un ciclo de mucho trabajo, te felicito por el trabajo que llevaste adelante con corazón, los que te conocemos sabemos que siempre pusiste todo para este pueblo, así que contento que termine una etapa, una etapa que fue de mucho trabajo, difícil, seguro que fue difícil, pero con la satisfacción de haber cumplido. Mi saludo para el Intendente de Pico Truncado. Hoy es mi primer día de... es mi primera actividad oficial como Vicegobernador, Margarita, así que por ahí una cábala. La gobernadora, como ustedes saben, está en la ciudad de Buenos Aires, así que me dejó a cargo del Poder Ejecutivo, así que mi primera actividad como Vicegobernador y mi primera actividad a cargo del Poder Ejecutivo, viniendo a una localidad muy querida por nosotros, no queremos faltar. Tenemos la primera Presidente Comunal electa de la historia de Colón Caique y encima mujer y encima muy joven, y además con el plus de ser una trabajadora de esta localidad que conoce muy bien la comuna. Así que la verdad que es para mí una enorme satisfacción, es muy grato estar acá poniendo en funciones nada más ni nada menos que una persona que quiere a su localidad y tiene mucho para darle a un pueblo que necesita crecer, que necesitamos darle respuestas. En un momento del país que nos exige a los dirigentes políticos de estar a la altura de circunstancias, tenemos que estar muy atentos en cuanto a la nueva política energética del Gobierno Nacional no vaya en contra del interés de los trabajadores, tenemos que sostener los puestos de trabajo, tenemos que cuidar a YPF como una empresa pública argentina que busca bajo todo punto de vista tener la autosustentabilidad en el terreno energético de nuestro país. Tenemos que pensar que cada puesto de trabajo de cada compañero hoy es una trinchera ante la caída internacional del precio del barril y como eso siempre repercute en contra de los trabajadores. Siempre cada vez que cae el precio del barril lo que se busca es disminuir los costos de las empresas y eso lamentablemente muchas veces pasa por sobre los trabajadores. Así que nosotros tenemos la convicción de seguir viniendo, de trabajar con vos, Margarita, de decirte que la gobernadora es una persona de mucho trabajo, que el jueves cuando asumió dijo que no iba a ser ninguna magia, sino que simplemente iba a trabajar, que a nosotros sus colaboradores nos exigen muchísimo trabajo y yo sé que vos como colaborador de ella también lo vas a hacer, que sabés que tenés las puertas abiertas para ir con tus inquietudes, con la necesidad de los vecinos, con todo aquello que vos lleves para mejorar la calidad de vida de tu gente, nosotros vamos a ser los primeros en estar con vos, vamos a ser los primeros en buscar soluciones para una provincia que a nosotros nos llena de optimismo hacia el futuro en cuanto a los recursos humanos y el poder que tiene el pueblo de trabajar y de ir creciendo sobre la base del trabajo. No van a ser seguramente tiempos fáciles, nunca lo fueron, Margarita recordaba recién a Néstor y él nunca la tuvo fácil, nuestra Presidenta Cristina, un mandato cumplido, lamentablemente, tampoco la tuvo fácil, así que nosotros lo que tenemos de esta convicción política y tenemos esos ejemplos de política, los tomamos como ejemplos de lucha, otros tomarán otros ejemplos. Nosotros tenemos sobre la base del trabajo la convicción de que las cosas van a salir bien para Santa Cruz, que nadie nos tire mala onda, que nadie nos venga a decir que no se va a poder hacer, nosotros vamos a trabajar, tenemos una gobernadora que conoce cada centímetro de esta provincia, que hace hincapié sobre la base de la gestión y fundamentalmente de la salud y de la acción social, sus nortes de gobierno, y sobre eso tenemos que trabajar.